Hola amigos, de nuevo les saludo a Red de Latins Pongana, Nicaragua, julio 14 del 2023. ¿Y qué les parece? Aquí estoy, son las seis y pico de la tarde, casi las seis y media, son las seis y veinticuatro, vean. Después tengo videos hechos de la nube esa, que se me era todo interesante. Pero vean, aquí estamos en el, ya llegamos a Greta Stack Wagon para cenar. Miren, ellos cierran a las siete de la noche, o sea, no tardan en cerrar, pero miren, tienen buena clientela. Miren, miren ustedes por aquí. ¿Qué les quería decir? Los videos que ven de la nube, yo voy manejando, pero es mi hijo que me va tomando el video. Es mi niño el que me lo va haciendo, ese muchachón que está ahí parado de camiseta blanca, es mi baby. Y él es el que me va haciendo los videos, solo para que sepan de que sí, voy manejando, pero yo solo hablo, yo voy prestando atención a donde voy, y mi hijo el que va manejando, haciendo el video. Bueno, que mi Dios me lo bendiga, que siempre en su mesa esté el pan que no falte nunca, y que las bendiciones del cielo sean siempre en sus vidas. Nos vemos hasta la próxima vez.